de la tripleta femenina que alcanzó la cumbre de la Sierra Nevada de Santa Marta, más conocida como el corazón del mundo. Aquí está la historia. En 12 días, tres jóvenes mujeres montañistas, entre ellas Gloria Castaño, del municipio de Envigado, conquistaron la cima del Pico Serangua, nombrado así por la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este pico se eleva a 5.630 metros sobre el nivel del mar. Y pues que ha sido como un hito porque normalmente no se tiene registro de más de 10 mujeres que han hecho cumbre en la Sierra Nevada. El año pasado hizo cumbre una chica acá de Medellín, pero atrás de eso, 10 años sin hacer mujeres, cumbre. Esta en Vigadeña nació y se creó en el municipio de Caldas, donde cultivó su amor por el montañismo. Y me gusta estar en la altura, me gusta sentir el cuerpo al límite, me gusta sentir que estoy viva y realmente es esa como gratificación cuando uno llega, digamos a la cima, o así no llega a la cima, todo lo que se ve en el camino. Para alcanzar la cima del corazón del mundo colombiano, Gloria Castaño contó con el apoyo de tres guías de alta montaña, cinco expedicionarios y siete porteadores de la comunidad araucanus. Durante la travesía pudieron admirar una variedad innumerable de especies de flora y fauna. Esta experiencia fue muy hermosa, la verdad fue muy gratificante, se sintió un poco el impacto del cambio climático, que lo sentí mucho. Al conquistar el sueño de alcanzar la cumbre, necesitó muchos recursos logísticos, equipos especializados de montaña, carpas, algunos enseres y alimentación. Esta hazaña representa su graduación en el montañismo colombiano, abriéndole puertas para explorar destinos internacionales.